de libertad digital. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿No es un contrasentido que mientras en Europa se han dado cuenta de la gravedad de la hormonación de menores con disforia de género, aquí en España esto se ha presentado como un avance por parte de Irene Montero? Pues efectivamente, tú lo has dicho, es un contrasentido total y absoluto y además creo que es algo sobre lo que se hace poco hincapié, quizá la gente no lo sepa, pero son muchísimos los países que habían ido dando pasos en esta dirección y que están dando marcha atrás, ¿no? Porque ahora parece que cuando llega Irene Montero y presenta esta ley trans está siendo la más moderna, la más innovadora y la pionera en todo esto, pero nada más lejos de la realidad. Hay otros países que nos llevan años de ventaja y que, como digo, están rectificando. Sin ir más lejos, por ejemplo, Suecia, que cuando en España ni siquiera había democracia, aprobó las primeras leyes en este sentido y, sin embargo, hace un año decidió prohibir la hormonación en menores. ¿Por qué? Pues porque precisamente el hospital, que fue pionero en este sentido, la clínica Karolinska llegó a la conclusión, después de todos estos años y después de realizar varios estudios, de que las personas trans que se sometían a todo este proceso de hormonación y a otros procesos, tenían seis veces más de probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad, por ejemplo, tres veces más de probabilidades de recurrir a tratamientos antidepresivos y seis veces más de probabilidades de ser ingresados en un hospital tras un intento de suicidio. Esto último, además, me parece algo muy reseñable porque una de las cosas más, bueno, más terribles que se les dice a los padres que se oponen a que sus hijas cambien de sexo o de género, como lo queramos decir, es que pueden, al final, empujarles a un suicidio si se oponen a sus deseos. No se juega con esto y, sin embargo, vemos cómo la ciencia, cómo los estudios que se han llevado a cabo por países pioneros demuestran exactamente lo contrario, que es muy peligroso porque a veces empuja a los menores en una dirección equivocada. Como decimos, en Suecia, desde el año pasado se prohíbe la hormonación a los menores y solamente en caso de que los padres quieran dar la batalla pueden acceder a ello si lo aprueba el Comité Nacional de Bioética, creo que se llama así el organismo, y siempre y cuando se certifique que esa persona, que ese menor, no ha sufrido ningún trastorno mental previo, ningún problema de salud previo mental. Esto es muy importante porque el otro día en Libertad Digital nos atendía Celso Arango, que es psiquiatra del Departamento de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del Gregorio Marañón y nos decía que precisamente hay muchos jóvenes que dicen ser trans, lo asumen porque creen que esa es la solución a sus problemas y realmente no lo son. Y él nos decía a mí el trans de toda la vida no me preocupa porque efectivamente no tiene ningún trastorno. La OMS hace ya tiempo que desmedicalizó esta cuestión y a mí lo que me preocupan son, sin embargo, esas personas que dicen ser trans no lo son y lo dicen porque sí que tienen un trastorno. Esto, como digo, es muy importante. Pero por decirte dos ejemplos más, hablamos de Suecia pero también de Finlandia donde desde el año pasado se está apostando por la terapia psicológica en contra de todo lo que está haciendo España precisamente y del Reino Unido. Allí todos los menores que quieran iniciar un cambio de sexo a través de la hormonación tienen que tener autorización judicial desde hace dos años. ¿Y por qué? Pues porque hubo un caso muy sonado, a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce, pero de una joven que se llama Keira Bell que a los 16 años accedió a un programa de hormonación, accedió a una doble mastectomía y tiempo después, no mucho tiempo después, se arrepintió. Decidió denunciar a la clínica que le había llevado a este procedimiento y ganó el juicio porque los jueces determinaron que Keira no sabía las consecuencias a largo plazo pero voy más allá porque no es un caso puntual. Lo que decían los jueces es que un adolescente no está preparado para entender las consecuencias a futuro de una decisión tan importante. ¡Qué barbaridad la historia que nos estás contando! Pero ¿hasta qué punto Sandra este anteproyecto de la ley de Irene Montero está cargado de ideología y activismo y muy poco dotado de criterio científico y médico? Pues 100%. Yo creo que esto de todas formas es algo que no solo sucede con la ley trans sino con cualquier otra y ahora estamos hablando de la ley de memoria por ejemplo. Aquí todo es ideología es una cosa que ha caracterizado siempre a Podemos y lo triste es que el Partido Socialista para mantenerse en el poder se está vendiendo a toda esta ideologización. Efectivamente aquí el criterio médico es lo último que cuenta y si contara realmente la situación sería muy diferente porque yo citaba antes a Celso Arango pero son muchos los médicos que están en contra de esto porque estamos hablando de menores insistimos. Solamente hay que preguntarles cuál es el problema que al final si estamos hablando de leyes que incluyen como decimos multas delitos de odio pues los médicos tienen miedo a hablar pero cuando les llamas y hablan en off pues efectivamente te lo confiesan y además es algo muy perverso porque se pretende que los profesionales certifiquen un tratamiento que además está financiado no lo olvidemos por el sistema público de salud y sin embargo que no tengan nada que decir esto es no sé a mí me parece surrealista lo lógico es que si tú estás pidiendo a un profesional médico que además no debería prescribir nada sabiendo que va en contra de la salud de su paciente lo lógico es preguntarle qué es lo que opina y aquí no se les ha preguntado o sea no se ha sentado a un comité médico y se les ha dicho díganme ustedes qué opinan de esto cuáles podrían ser las consecuencias yo creo que esto de verdad cualquier persona con dos dedos de frente debería entenderlo que tendremos que ir a leyes que no sean tan ideologizadas pero este es el problema al final de legislar en los despachos y esto es algo a lo que últimamente nos tienen muy acostumbrados pero no sólo lo que mencionas Sandra hasta qué punto esta ley incluso amenaza a los padres con retirarles la custodia de sus hijos en caso de que busquen ayuda médica antes de que el menor empiece la hormonación o la cirugía pues efectivamente eso es algo que no está muy claro cómo se va a articular pero es una posibilidad que está ahí y yo no sé si quitarles la custodia pero yo el otro fin de semana publicaba en Libertad Digital un reportaje con varias madres que bueno pues se habían opuesto a que sus hijas iniciaran este camino y lo habían hecho con muchas dificultades y una de ellas por ejemplo me decía lo que le había pasado en el colegio ella de repente bueno en el instituto creo que ya era de repente cambia su hija de instituto y pues después de un par de meses estábamos hablando en septiembre pues en noviembre o así llama al colegio y dice oiga me gustaría hablar con usted con la tutora cuando podemos reunirnos y la tutora le dice perfecto pues quedamos imagínese la semana que viene venga fenomenal va a querer hablar de la situación de su hija sí sí claro sí por eso le llamo no me refiero a la otra situación ¿qué situación? pues es que a principio de curso su hija llegó y nos dijo que teníamos que llamarle Pepito y que era un chico y claro la madre se queda helada y le dice ¿y no han considerado algo suficientemente importante como para llamarme por teléfono? bueno esta señora se presenta en el centro de estudios totalmente indignada la tutora le pasa la pelota a los orientadores y los orientadores le enseñan la ley Rhodes y le dicen ¿sabe usted que lo que está haciendo oponiéndose a que llamemos en masculino a que tratemos en masculino a su hija puede constituir maltrato? entonces claro esta señora salió de allí temblando porque decía al margen de la frustración que es que te sientas que como madre te están juzgando y están pensando que seas la peor madre del mundo es que ¿qué me estaban queriendo decir? ¿que me iban a denunciar por maltrato? ¿de verdad se creen que yo estoy maltratando a mi propia hija? esta madre me decía esto con lágrimas en los ojos porque de verdad que es terrible y no somos conscientes de que lo que venga con la ley trans vendrá pero es que ahora mismo ya está habiendo muchos problemas en muchos sitios y los colegios son uno de ellos y estamos hablando de centros donde hay chavales y lo decía Celso Arango pero es evidente que se están dejando llevar por una moda y la prueba fehaciente de que esto es así es que en una clase con 25 o 30 alumnos haya 5 chicas me decía esta madre que se declaran trans hombre eso rompe todas las estadísticas ¿no? está claro que aquí hay un problema que va más allá y que las autoridades cuanto menos no están queriendo ver Un último detalle Sandra la izquierda en tromba se ha lanzado contra Isabel Díaz Ayuso para acusarla de homófoba después de que ayer en esa radio en una entrevista hiciera estas declaraciones Hablaban del orgullo gay ellos mismos han decidido que ahora hay que cambiarlo y ya no es el orgullo ahora es el que pues lo que quieran y tienes que hablar como ellos hacerlo como lo ven ellos pues en fin que no resistimos desde luego a mí ni esta ni la del feminismo este de esa de pues pues este feminismo que me intentan imponer a mí como si yo no fuera mujer en fin o yo le debiera mi vida profesional a un señor como hacen ellas en fin que lecciones nos van a dar ¿no? pues lo pasa con cada dos veces al año ya tenemos un secuestro mediático de un mes porque antes me acuerdo que el orgullo con el 8M se celebraba ese día se hablaba de él el día anterior luego ya pasó a ser una semana y ahora ya estamos un mes aguantándolo entonces ya desde febrero ya hombres del mundo y preparándose que llega el 8M por estas palabras la han acusado de homofobia aunque más bien parece que critica la excesiva duración de actos como el 8M o el orgullo ¿cómo lo valoras? bueno yo creo que esto es la manipulación a la que nos tiene totalmente acostumbrada la izquierda ¿no? al final bueno pues es a lo que te arriesgas ¿no? yo creo que lo que planteaba Isabel Díaz Ayuso es algo que además por otro lado denuncian por ejemplo los vecinos cercanos a los sitios donde se celebran estas fiestas ¿no? y no creo que todos voten a la misma persona yo supongo que cada uno en su casa pues uno tendrá una ideología otro otra y que a unos pues les parecerá mejor les parecerá peor o incluso en su propia casa pues tienen hijos primos o quien sea que es homosexual que es trans que es lo que quiera ser ¿no? solo faltaría yo creo que decir que unas fiestas antes duraban pues X y ahora duran más no tiene ninguna trascendencia ideológica más allá de lo que ha querido decir ¿no? pero bueno esto es verle tres pies al gato y esto ha sucedido siempre cuando lo dicen unas personas tiene unas consecuencias cuando lo dicen otras tiene otras a Isabel Díaz Ayuso bueno pues ella yo creo que desafortunadamente ya está acostumbrada a este tipo de cosas y bueno pues yo creo que no merece más comentario porque insisto es algo a lo que estamos acostumbrados y que no deberíamos dejarnos llevar por esa manipulación insisto a la que nos lleva la izquierda permanentemente la verdad es que sí la presidenta de Madrid nos tiene acostumbrados a su valentía a la hora de abordar asuntos que otros tratan de un modo más políticamente correcto por si acaso Sandra León periodista de Libertad Digital muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables gracias a vosotros un placer un saludo de nuevo como lo vio